Y te traigo serenata Olvídate, contigo no regresaré ni aunque te vayas de rodillas a chamba Olvídate, que yo de ti ya me olvidé y es más, me gusta más tu hermana Retírate, que aquí nada tienes que hacer aparte de propiedad privada Retírate, si no quieres que le llame a mi detalle y te ponga una arrastrada Será Dios, a cuánto mugroso, soy grosso baboso, le diste la nylon De dónde se te ocurre que te voy a perdonar, porque no eres una golfa normal Será Dios, en cuántos moteles ya tendrías contrato pa' pagar más barato ¿En qué mente caben que yo voy a cambiar a mi nuevo amor por una vasca de gato? Será Dios, a cuánto mugroso, soy grosso baboso, le diste la nylon ¿De dónde se te ocurre que te voy a perdonar, porque no eres una golfa normal? Será Dios, en cuántos moteles ya tendrías contrato pa' pagar más barato ¿En qué mente caben que yo voy a cambiar a mi nuevo amor por una vasca de gato?